Bueno Nicolás, a tu espalda está el Complejo Solares. ¿Vos has adquirido uno de estos departamentos? Una unidad, exactamente. Contanos cuánto haces. En el módulo B, Nibin arrancó en marzo-abril del 2017 y se empezó a construir en diciembre del 2017. ¿Cómo fue? ¿Fue financiado? ¿Fue al contado? No, no, financiado desde la modalidad de la constructora con sujetos a un interés, por suerte, accesible. ¿Te asignaron ya en qué piso tenés el departamento? Sí, por supuesto. Número de unidad y piso. Segundo piso en el módulo B, en mi caso. Bueno, esta nota tiene que ver con un escrito que nos enviaste a nuestra fanpage de Facebook, donde planteabas algunas cuestiones. ¿La podés comentar? Sí, por supuesto. En sí, bueno, como estuvimos viendo mucho el tema de las notas aconsejales y cosas que hablaban tal vez mal de la obra, si bien estoy de acuerdo con los controles y normativas que tiene que tener en el municipio, en base a esta nueva apertura de calle que había realizado la constructora, que era una de las cosas que teníamos en duda como vecinos del futuro barrio y, bueno, como se pudo ver, está bueno porque ha unido abierto calle Miero, que históricamente ha estado cerrada y al estar cerrada, perjudicaba, por lo que estuvimos viendo también en la fanpage, al tema de los vecinos porque se inundaba una calle cortada que siempre así estuvo. Y mi inquietud siempre es, como vecino, con la buena intención de tener una convivencia buena con todos, donde vivimos en un municipio que es muy complicado, ausente en cuestiones de limpieza, seguridad, asfalto, no necesariamente siempre reparar las mismas calles, que es lo que vemos últimamente en cuestiones de campaña. Bueno, me pareció bueno que al municipio o a quien corresponda llegue la noticia de que han abierto esta calle y para aportarle al barrio y al futuro complejo estaría muy bueno que sea abierta en su totalidad, asfaltada y que sea una calle más accesible para el resto del barrio en líneas generales, no necesariamente por el complejo. Nicolás, ¿están preocupados por la demora en las obras? ¿Tenías un plazo de entrega? Sí, obviamente, y ha sido afectado por la pandemia y tengo entendido que ha estado frenada por ciertas inconsistencias que, bueno, lo habrán evaluado a ver si correspondían o no. En tu caso, ¿vos alquilás, necesitas ya el departamento que has pagado? Sí, obviamente, obviamente, como cualquiera, sea por alquiler o no. Yo creo que el tema de las unidades tienen que ser entregadas en tiempo y forma y si se plantean cosas que tal vez no se enfocan mucho en el resto del municipio, como yo te nombraba en la comunicación que tuve con la fanpage, a ver, nosotros es de público conocimiento las tomas de terreno donde no cumplen absolutamente con nada de lo que le exigen a la constructora y las tomas siguen estando y construyen megaciudades sin cumplir lo mismo que le exigen a una constructora que, en teoría, hace las cosas bien y uno como vecino quiere que estén bien, obviamente. Sí, pero básicamente acá tiene que ver con la violación del código de faltas y un piso de más que hicieron. Es lo que han nombrado y por lo que he charlado con concejales y gente de la municipalidad, tengo entendido que lo pueden compensar. Por ejemplo, yo me enteré que, no sé si será verdad, por ejemplo, el Country San Diego ha adquirido el Parque Los Robles y se lo ha donado en parte de compensación sobre la cobertura de calles que ha tenido el Country en su extensión. Sí, a ver, es usual, desconozco también ese tema, pero es usual que haya compensaciones. Digo, desde la constructora, ¿te dijeron algo? ¿Hablaste con alguien? La verdad que no me he enfocado mucho en eso porque no es un piso que a mí me afecte. Yo, como te dije, voy al segundo. Si bien, si está mal, ellos tendrán que evaluar con la gente que corresponde y compensar con lo que tengan que compensar. O sea, a ver, si bien está mal, no me parece que frenen una obra ya tan avanzada. O sea, los tercer pisos están, no sé, desde qué tiempo se ha formado el tercer piso como para recién darse cuenta ahora o en las elecciones anteriores presidenciales del 19 como para hacer ciertos planteos. No es, a ver, no es algo que está escondido, está a la vista de todos. No sé si falta personal de inspección o algo como para que frenen una obra cuando ya está muy avanzada. O sea, si bien no estoy de acuerdo con el incumplimiento, no es una justificación, pero no es algo que esté tapado. Y en teoría tiene que haber un estatuto, sí que tengo entendido que está demorado en el Consejo de Liberantes. Yo, como propietario, no tengo acceso a esa parte de la municipalidad porque tengo entendido que algún concejal lo tiene en sus manos. Nicolás, ¿cuándo tendrían que haberte entregado a vos la vivienda sin tener en cuenta el tema extraordinario que fue la pandemia? ¿Pandemia y demora? Junio del 20, pero bueno, un poquito nos agarró justo. Exactamente. ¿Vas a hablar con la constructora más allá de lo que estás planteando, digo, mediáticamente? Si bien está todo planteado con la constructora, hay comunicación, por ahí a veces no es muy precisa, pero dijeron que en diciembre era que iban a estar tirando las nuevas fechas de probables de entrega. Gracias, ¿y por qué le agrega algo más? Por el momento no. Simplemente eso, como vecino, como te indiqué en la fanpage, tratando de hacer las cosas bien, donde un municipio es ausente, me da pena que a un nuevo emprendimiento, donde tendría que estar todo bien, se lo apunte tanto con el dedo cuando el resto del municipio es un desastre. Históricamente, no vamos a hablar de partidos políticos, ni gobierno actual ni anterior. Históricamente, no vamos a hablar de partidos políticos,